me gusta falta daño este héroe lo bueno de esto es mira mira como para acá sale con el blightstone y mira aquí amar se para contra para acá tranquilo dice que pasó muchacho listo otro golpecito más y separa para acá contra dos de los chicos de falcon sin problema nada más deja que panda haga lo suyo con ese elder titan cuidado se perfila de nuevo se muere amar se muere amar se muere amar hoy adiós a favor de los chicos de falcons pacas la agresividad del muchacho le dice panda ven conmigo si podemos matarlo termina cayendo entonces y al final para que sea morir no la granada la granada se muere no 8 8 de hp el tanguito oh my god si tuvimos lo dicho chocolate le garantiza que la supervivencia el tanguito a ver si pacas quiere seguir avanzando con el astral spirit dando el aura y de nuevo es amar peleando con panda y eso duele cuidado pandita mucho mucha agresividad también ahí con calma el que pueda aguantar mientras tanto en la parte top otro lesionado porque snakey termina cayendo a manos de secret skater sigue golpeando roguer barrazo utilizado y se puede estar muriendo cuidado por ahora sigue skater golpeando entonces a la dow breaker knight más cómodo con sudar willow pues ahora sí a uno de sus héroes de the night era de pacas ok pacas había tirado su propia gilín el bálsamo y ya la willow choquito de sus seres insignias aquí de del jugador aquí del equipo de bumi sports y ya etf me parece que volvió a caer qué buen ataque con side blade pacas recordemos que la side blade choco es daño puro no importa si tienes 30.000 de armadura te sigue bajando igual se muere uy 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 sí está hoy que hoy hicieron un sanguchito a panda pero al final termina cayendo amar a manos de pandita y crit se ha metido mucho fisura para terminar de llevarse la vida de este elder titan y ahí amar bueno termina perdiendo la vida 4 a 1 el marcador amigos es laten siendo jarraseado por night no me diga lo estás oleando oye lo celebra somos tenemos aquí agresividad arriba snakey que quiso robar la runa de experiencia pero si bien no lo consigues una rotación de nada con la runa de arcane creo yo que es más que oye le va a intentar robar la runa la wisdom choco uy uy no le robó en sus canes y lo va a matar hoy ya si lo mata es otro a cuidado por ahora lo va a matar a los dos si creo que los puede sangre sabe sangre sangre juega timbers sabe los límites creo que nadie también se puede estar muriendo si se va a morir nadie al final cuatro héroes tuvieron que temear amigos que el de boom los de boom llegaron al nivel 12 o sea en el minuto 12 recién llegaron al último y eso es algo que en realidad se afecta un montón porque en este voto en específico pues tienes aquí el el último de la larga y lo que ya sabemos lo útil que es lo vas a agarrar a paja si está aquí él si le podría no no va a a morir difícil que muera paja si a él y lo va a seguir a que tal niño tal decías nadie dice tal cuando you say bro are you sure about this ya listo mira y ahora no no mira nadie te voy a decir algo pero no le importa tanto el tener la condición de cumplir ya sea el de que igual a la árbol pero que no porque para atrás está volviendo a morir se siente vivía y está está por morir también taudinho yendo al matandero no que está masacrando mi muchacho a amar termina llevándose el kill y casi se muere nuevamente pandan ahí está recontra agresivo para cerrar la idea el team versus uno fuera tan activo normalmente en este tipo de machas no sé si lo puede matar por la cantidad de que tiene no tiene soul ring tampoco arriba si lo mató si lo mató si lo mató como esta sala lo mató esto todo eso no es eso no es ser salado es es que simplemente nine conoce al dragon knight y es la tengo claro es por eso que es por eso que le está pasando eso los support de boom no tiene en última tienes aún tienes un air shaker que ya tiene con slam minuto incluso lo tiene desde antes y ahí tenemos las cuotas y el porque es tan abismal de diferencia choco mira va a destruir el dota va a destruir ya ya arruinó el juego del deca matándolo dos veces preocupante es que falcons tiene todo para mantenerte en el piros malis tiene el lavar datos y tiene la fisura y el demonic purge incluso ya si le quiere sumar esto el slow de las habilidades que tiene no solamente el caldón del jairo también aquí no ya está ahora como secret se va a choco se va a volver a amarrar dos veces y mira llega también el atén para pelear y el atén también creo que puede morir tau por padrino lo chapa violante que fue le dice nadie creo que va a morir a cambio el pido mal y esto es lo suyo si lo van a matar adiós es la tens y todo quiero para nadie amigos 5 a 2 el marcador y ahora para también la japita mira el tecno lo que hacen anticipando dice que vas a hacer amigos adiós 4 bajas por parte de los chicos de un choco para mi caro hermano falcons está hecho un monstruo ahorita un monstruo si un pacoteche un parker pero sobre todo aquí el impacto que ha hecho el team versus todo el early m aquí o sea no hay otra cosa más que resaltar creo yo está bien el gyro copter arriba no tuvo una buena fase de líneas vimos como secret junto a nike mataron dos veces al chao demon abajo un pacastes que llegó al nivel 6 súper temprano que mataron a le dieron first blood a la templar o sea la fase de líneas de boom eran buenas choco ganaron todo ganaron bot pero todo el desbalance lo hace solamente el mid laner es que este timbre al rotar arriba ganó el dota esto de mira el elder titan y la dark willow recién han llegado a su última y miren el 6 panda recién tiene su última la dark willow en la pelea abajo también recién lo había sacado o de items en general con el gyro copter en este torno fue el de pacas minuto 14 cristal es cristal y street falcon blake y hagan en scepter minuto 14 en el dota que le ganaron creo que fue heroic pero sí efectivamente todo niño le ganaron heroic pero si ese timing me acuerdo muy bien minuto 14 ya tenía todos esos sitios en el gyro copter así que tremendo tremendo amigos cada partida saben es diferente aquí falcons si es que se cuenta o ya lo mataron a panda creo que lo matan a bandita le metieron la purga demoníaca monster que un paraná y con esto esto le van a estar dando la pieruna en la parte de medio y ahí está blind down el para el shaker minuto 16 amigos hasta ahí está dice creed ya va me va a llegar mi daga me va a llegar mi daga hay que esperar nada tienen la visión acá arriba mira acaban de pinguera esta zona y me está llegando el under no soltó el 100 gate está entrando no hay lo encuentras latente tú eres mío tú eres mío le dicen en la teca y barra de atos uy blinquea justo a tiempo a porque si la atrapaban creo que si estaba muerto este de acá miren medio hermano el que el timbre está nada duplicado de network al dk si tiene 11.000 de network 9 está súper amada que finalmente lo va a agarrar al chao dimon que dudo mucho de que pueda sobrevivir todas las cremas muy buena iniciativa por parte de la tres pero podrá escapar ya caído por ahora llegó y llegó nadie llegó nadie está en todas nada y mira está esperando a su momento aguanta con todo lo que puede plomar en el arte con el whirling de auge eso sí duele y ahora también el eco es la mayama por parte de creed termina que no trae por parte los chicos de bull y ahora de nuevo night y yo no voy para el team berche alguien que pare aquí en este timbre amigos todos que paran ahí estén todas el muchacho y que tiene la facilidad blindada en el timbre que estaba en medio limpia llega todo ayuda cuatro bajas por parte de un dos por parte de falcons aún no lo están priorizando al cien por ciento ahora lo que se van a buscar a mirar lo vieron a pacas a mirar a visitar mira fisura no lo van a matar lo van a matar creo también a ver si aguantan banda pone el ecuestón y ahora creo que a marco para la última calda o también utilizado para casa está aguantando pero será suficiente audíneo se muere para casi 50 segundos abajo sigue peleando se quedó sin mana rápidamente también aquí cuidado el fiende y sigue activo se murió amar pero mira la fisura de creed eco slam van a matar es la tengo ahora termina cayendo es que van por es la tensa nadie dice a donde va para que bb au triple kill y se viene el ultra y se viene el ultra con la voz del mosti a ver hay en favor de los chicos de falcons taudillo de brasil un pico pero que quieren buscar antes de llegar aquí y bueno nike podría estar se muere en la bolsa o no se va a morir en la bolsa pero por más aplastante que esté siendo este juego chiquito ellos no se han enfrentado a falcons creo que antes yo creo que es muy distinto por ejemplo a las veces que hemos visto heroica enfrentados a este equipo porque creo que ya han tenido más roce en otros torneos o sea siempre un equipo que no está al nivel va a intentar tener este roce contra los mejores porque vas a aprender a la larga porque en general claro cómo pasó con el caso jokori mira forma tiene algo que nunca voy a olvidar también era como jokori cuando fue el ti hay de singapur pero mira dieron la sorpresa a base de simplemente nivel demostrando así es como te ganas el respeto a veces de algunos equipos y obviamente pues ambos equipos esa información no la dicen por eso cuando ven fotos de un equipo en una busca y lo van a matar a night de nuevo tres veces ya murió chaban jugar tantos screeners al día sino para ellos será más importante la repetición pero luego te lo digo porque para casa está frío arriba el choco que no amar está frío a mano lo salvaron con el disruption creo que para acá como sobrevivió el muchacho ahí casi se lleva la vida y por funciones personalizadas estadísticas en tiempo real y más y mataron nuevamente a night ha muerto así va o no a panda ahora como mencionaba en el extremo y oficiales y que luego te lo digo porque el equipo es la oye no sea morir para casa también llega por padrino la agarran a sangre va iba por parte de banda de si hacer es viva el tundra con topson y nine de support por más que uno decía no nada en jugaba muy bien algunos héroes de 4 en ese entonces estaba meta la lina esta meta el árbol lo que también la jugaba bajas ya metió el demonio por chocito no sé si es que se puede escapar al final termina forzando la bkb hacia atrás pero grit a nada de morir se queda con nada de vida choco y termina perdiendo la vida creída muy bien la danza y sacre tempeando a cri creo que quiso hacer en un o sea en un primer momento quiso hacer bkb cuidado no mate a nadie ni siquiera de su cordia es latia uy mira hoy no se va a morir no ahí está la bkb hermano por eso te digo que la bkb no era no era la mejor opción para el ataudiño y mira cómo se mete en aire frío a casi hasta la fuente y donde descanse el 100 gate en la puerta de tú de tu fuente no ya falcos acá dice amigo guau lanza también y no más creo que le hice llamar y mira y se y se regresa dice hoy a ver ya vengo ya listo muy buen trabajo de ahí de nines sinceramente rompiendo la partida para acá sin hacer lo suyo el enchantote en eco slam y mira lo volaron cuenta de que si no lo haces te viene un clic te mete un eco y no vas a aguantar el año mágico no le dio la reacción por su mail 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 por parkercito por parkercito gracias gracias oye parker te acaban de vengar hermano